Hacía tiempo que no nos veíamos las caras. Hola a todo el mundo, soy Monty Drake y bienvenidos a otro vlog en el que quiero hablaros de una cosa que he decidido de forma... ...improvisada, porque me he apuntado a una jam. Para aquellos que sepáis lo que es una jam, ya no tengo que explicaros nada más, pero para aquellos que no, deciros que una jam viene a ser como una especie de... competición, por decirlo de algún modo. Es la gente que está muy loca, como yo, nos apuntamos a una lista y obedecemos a una serie de reglas, de bases de concurso, para hacer un videojuego en un plazo de tiempo, normalmente muy corto, en base a esas reglas, y lo subimos a una página para que la gente lo juegue y nos diga, apestas o molas un montón. Quiero que sepa en esta ocasión, esta jam no hay ningún premio. En algunas hay premio, normalmente es una cosa simplemente simbólica, tan simbólica como decir, tú decides de qué hacemos la próxima jam, pero en este caso creo que no. Y eso a mí me da libertad para decir, bueno, no me estoy jugando nada, así que vamos a meternos. La jam en la que me he metido es la CGA Jam, y es una jam que consiste en que en 15 días hay que hacer un videojuego con una de las dos paletas de color de CGA. Para los que no sepáis lo que es el CGA, era un modo de color antiguísimo de los primeros ordenadores personales de IBM que solo utilizaba cuatro colores, y había dos paletas diferentes. La primera paleta utilizaba los colores negro, amarillo, verde y rojo, y la segunda paleta utilizaba los colores blanco, negro, azul y magenta, rosa, rosa chillón, no sé, era todo... Puedes adivinar que era todo muy bestia, en cuanto a colores. Pero la cuestión es que esas dos paletas de color, obviamente, porque ya no estamos condicionados por las limitaciones técnicas, ya no se utilizan ni siquiera en la escena indie, y es una lástima, porque había algunos juegos realmente buenos que utilizaban estas paletas de color y no dejaban de tener su encanto a pesar de tener solo cuatro colores como si esto fuera una Game Boy. Y es verdad que hay muchos indies que hacen mockups y videojuegos con paletas de color de la Game Boy, pero no los hay que utilicen las paletas de CGA, y esta jam viene a solucionar eso. Y yo estoy ahí metido. Hay cuatro temas que se pueden escoger a la hora de decidir qué juego vas a hacer y en torno al cual desarrollar el juego. Uno de ellos es gravedad, otro es la historia se repite, un tercero es siempre más rápido, y un cuarto es el salvaje oeste. Y dado que hoy, 31 de mayo, si no estoy equivocado, es el cumpleaños de Clint Eastwood, yo lo veo bastante claro. Así pues, me voy a poner a desarrollar un videojuego en 15 días, del salvaje oeste, y lo voy a empezar a hacer ya. ¿Qué significa esto para el canal? Significa que voy a intentar encontrar la mayor parte del tiempo libre que tengo, y hacer un hueco un poquito más grande, forzar un poco las cosas, para programar este videojuego, y para hacerlo siempre que pueda, y siempre que vea que la gente me va a dejar tranquilo, con la gente quiero decir, la gente con la que trabajo, y con la que convivo, me va a dejar tranquilo, y me va a dejar trabajar a gusto. ¿Lo subiré al canal? No, no es que lo vaya a subir al canal, es que haré directos en el canal. ¿Vale? Haré directos mostrando mi pantalla de trabajo, mostrándome tal vez a mí a través de la webcam, para que me veáis la cara de cansancio, y el hastío físico y emocional que se supone, y me veréis programar el videojuego en directo. ¡Pegas! No voy a tener interacción con ninguno de vosotros. No sé si dejaré el chat para que escribáis, pero no le voy a prestar atención, no voy a contestar a lo que me preguntéis por ahí, así que podéis imaginaros que no voy a contestar dudas. No voy a conversar, no voy a dar datos, simplemente voy a ser yo a través de YouTube, haciendo un videojuego aquí en la pantalla, lo más rápido posible, y un videojuego también bastante sencillo, porque la limitación de tiempo es de 15 días, no voy a tener todo el día para trabajar en la jam tampoco, por tanto, va a salir un juego limitado. Tengo a mis espaldas que ya me hice el Aster 2000, el Aster 2000, en cuestión de horas, y que ya hice el Milenoid delante de vosotros, para el especial de mil suscriptores, en cuestión de unas pocas horas, y lo pulí en un par de días, así que encontrando la mecánica adecuada, encontrando el gameplay adecuado, encontrando los gráficos adecuados, y encontrando el equilibrio entre todo ello, tal vez sí podría lograr hacer un videojuego en 15 días, así que vamos con ello. Vaya, gallo, podría representar a Spidey en Eurovisión. Y nada más, lamento deciros que últimamente mi tiempo ha sido un caos, y por eso he bajado el ritmo de tres vídeos a la semana, a dos, y la semana pasada fue un infierno especialmente, así que ese tiempo se vio reducido a... el suficiente para hacer un vídeo, en toda la semana, lo cual fue una locura, pero por lo menos me dio para terminar la Season 1 del Indie de la Semana, así que todo bien, todo bien, todo fenómeno. En los días siguientes espero estabilizarme un poco, y por lo menos mantener el ritmo de dos vídeos semanales, si no, pues por favor no me lo tengáis en cuenta, no entrenme a ver a abandonar el canal en absoluto, menos ahora que estamos a punto de llegar a los 5.000, y que tendré que celebrarlo de algún modo, y si no es en un directo con el videojuego que estoy desarrollando, será con algo parecido. Me gustaría... me gustaría haber hecho algo más currado, como siempre, me pasa siempre igual, es que no tengo ni puto remedio, pero... ni los recursos, ni el tiempo me alcanza para hacer lo que yo tenía en mente, que era hacer un vídeo... tan salvaje aquí, orgía... bacanal romana, pero no puede ser. Nos vamos a tener que conformar con algo más sencillo. Por mi parte no queda nada más que comentar, os lo he dicho todo, espero que os haya gustado, espero que os guste lo que os he anunciado, y espero veros ahí en los directos, para que por lo menos... me insultéis si hago algo mal, para que veáis que no todo va bien. Muchas veces tengo que improvisar yo, y que me salen errores por todos lados, y errores bastante elementales. ¿Quién sabe? Puede que viéndome errar en directo, vosotros descubráis cómo solucionar muchos de los errores que tenéis. ¿Quién sabe? Espero veros entonces. ¡Montidre fuera! ¡Adiós! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!